13 años de funcionamiento, un medio de transporte ensamblado en El Salvador. El ferry La Luna se encuentra en el municipio de San Francisco Lempa de Chalatenango. Aquí, las cosas son totalmente diferentes a lo que acostumbramos en la ciudad. Parecería ver un cuadro valorado en millones de dólares, y los pobladores del lugar son afortunados de apreciar un paisaje diferente todos los días. Este medio, aparte de ser una fuente de trabajo para las personas del lugar, ha facilitado un ritmo de vida sacrificado para la gente. Aquí les tocaba que ir a dar allá por Aguilares, Amayo, a dar la vuelta a lo que venía para el lado de Chalatenango. Esa gran vuelta, a mí me comentan la gente que es como de dos horas. El ferry transporta hasta 15 toneladas de peso. Y usted, que está acostumbrado a manejar automotores, le parecerá increíble el hecho que un ferry se maneje de la misma forma o más sencillo. ¿Cómo manejar un carro automático? Casi que lo mismo es. Lo único que en este sistema es de ver los tipos de vientos. Dicen que cualquier actividad se vuelve más entretenida con música. Don Juan sabe que ante todo es la seguridad, pues diariamente se transportan vidas. Cuando nosotros miramos un movimiento de agua, lo que hacemos es bien los salir o orillarlos a la orilla, por percacción a la gente que nosotros andamos. Siempre salimos a la orilla o esperamos que pase el viento. Siempre las previsiones las hemos tenido siempre. Gracias a Dios esta época, pues tenemos varios años. Yo empecé a trabajar en el 2001. Décadas atrás funcionaba una balsa tipo ferry y según cuenta la historia, esta se hundió por un descuido. La barca la dejaron amarrada con un palo que le decían a mate. Ahí la dejaron amarrada con lazo, solamente la trajeron la garrucha, alzada en la caldilla y tal. Lo único que se recuperó fue una gárgola que hoy se encuentra en el parque del municipio como un grato recuerdo. A cualquier hora del día, si alguien lo solicita, el ferry la luna surcará a las pasivas aguas del EMPA. Vimos la dirección de Suchitoto, entonces como ando con mi suegra que ha venido al extranjero, de regreso nos venimos temprano para poder venir a conocer acá el lago y es hermoso. Y luego nos dicen que tenemos que pasar por Fer. Felices nos vamos a ir acá. El ferry la luna es el único medio de transporte que conecta Chalatenango y Suchitoto en 25 minutos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Alejandra Arevalo Noticias, Cuatro Visión.